Muy buenas a todos y bienvenidos a una review muy especial porque es la primera review internacional de las Focals by North, unas gafas que sólo se pueden adquirir en su tienda física, que por suerte la primera que ha abierto está muy cerca aquí en Brooklyn. Voy a recoger mis focals por fin que son unas gafas que encargué y que además tienen que estar hechas a medida de la persona. Cuando yo fui a la tienda me escanearon la cara e hicieron unas gafas a mi medida porque aquí tenemos unos proyectores láser que sólo apuntan a mi retina. Si yo te dejo estas gafas a ti es posible que tengas que hacer así más o menos para ajustarte el punto donde ves bien la imagen. ¿Y qué son las focals? ¿Son las gafas de realidad aumentada? No en el sentido en el que conocemos las gafas de realidad aumentada, en el que superponemos una imagen 3D sobre el mundo real. Por lo tanto se han convertido en las primeras smartglasses que son realmente wearables, es decir que se pueden llevar puestas por la calle sin que la gente nos mire raro. No sé si os acordáis que esto pasaba con las Google Glass, de hecho a la gente que las llevaba puesta todo el día les acabaron llamando Glass Holes. En este caso la integración estética es mucho mejor, tenemos unas gafas bastante normales con una patilla un poquito más ancha de lo normal que contiene toda la electrónica y el proyector láser. Al otro lado tenemos otra patilla que han copiado el diseño pero en principio parece que está vacía y el único elemento un poco diferente que se puede distinguir es este pequeño saliente que es donde se aloja el proyector. La lente donde se proyecta la imagen está dentro de la propia lente. Además las gafas vienen con otro complemento, un anillo que actúa de controlador. Tiene un joystick con el que yo puedo activar las gafas, con el que puedo navegar por los menús, con el que puedo invocar a Alexa que está incluido aquí. Alexa, what's the weather today in New York? Bueno pues Alexa ahora mismo me está hablando, me está cantando el tiempo y veo aquí la imagen de sol y nubes, temperatura ahora mismo en Fahrenheit, no la he cambiado a Celsius aún. Como veis son unos gadgets muy interesantes así que vamos a verlos con detenimiento. Lo que más llama la atención de las focals es la fantástica integración de la lente reflectora en la propia lente de las gafas. Esta recibe cuatro haces de luz procedentes de cuatro espejos que se encuentran a la salida del proyector láser. Estos cuatro espejos se utilizan para mejorar el ya pequeño campo de visión. Aquí tenemos el anillo que tiene integrado un joystick clicable de dos ejes. Vamos a ver cómo funciona el sistema láser. No tenemos un láser sino tres, el rojo, el verde y el azul, que combinándolos conseguimos todos los colores. Estos atraviesan una serie de espejos semi-transparentes para formar la imagen final y llegan a un replicador que la divide en cuatro partes para abarcar un mayor campo de visión en la lente. Rebotan en ella y van a formar la imagen final en la retina del usuario. No os preocupéis porque estos láser son seguros y si no pues bueno muy pronto tendréis una pequeña review del ojo biónico. Vale, voy a intentar enseñaros cómo se ve a través de las gafas. Ahora mismo estoy en el menú de calibración donde tengo que calibrar los lásers para ver ese símbolo más y el circulito lo más claro posible. Con esto se centra en los tres lásers para formar una imagen lo más correcta posible. En el menú principal aparece la hora, la fecha y moviendo el joystick del anillo pues puedo ver mis mensajes que en este caso no tengo. Puedo ver el calendario que en este caso tampoco tengo eventos y puedo ver pues cómo llegar a casa o cómo llegar al trabajo en el mapa, que por cierto no utiliza Google Maps sino Mapbox. Si sigo pasando llego al tiempo donde puedo ver el pronóstico, cielos despejados, menos siete grados, mucho calorcito hace por aquí y también puedo ver las temperaturas que se prevén para los próximos días. En el último menú pues tengo la batería del anillo y de las gafas. Pero bueno vamos a hacer una prueba. Voy a probar Alexa manteniendo pulsado el joystick. Alexa, what's the weather tonight que tengo en el lado derecho. No tiene mucho volumen pero es aceptable para entornos no ruidosos. Espero que os haya gustado esta review. Si tenéis alguna idea que queréis que haga con estas gafas ponedmela en los comentarios y en cuanto pueda y exista un SDK la desarrollaré. Y si Stone para Jager Terrier processing 게스트恭喜! ¿Para que preparas las gafas? Salas iten! Adiós! Adiós! Anjoación!